Ahí está, el remate a los 20 minutos de Morel para abrir el marcador de este modo. Un clima de fiesta, 1.078 millones de pesos la recaudación de este partido. 1.078, vean ustedes, prácticamente ni un alfiler en la cancha de Vélez Arfi. Un hecho para destacar. En el segundo tiempo, a los 40 minutos, Rinaldi. Con ese remate, cuando el arquero nada tenía que hacer, aumenta las cifras y ante el delirio de toda su parcialidad, pone el 2 a 0. Sobre 5 partidos, 10 puntos para San Lorenzo, ganó los 5, se está invicto, seguido de Italiano con 8 y más atrás Armenio con 7. Y a los 7, otra vez Rinaldi será el encargado de aumentar cifras. Fueron expulsados Biancini y Damiano. Ahí está, penal, el señor Gallina marca el tiro desde los 12 pasos. No hay discusiones. Rinaldi, con ese remate fuerte, derrotando al arquero. 3 a 0. Jugando buen fútbol por el momento San Lorenzo. Atlanta con muchos problemas en la zona de gestación, también en la defensa de Eucés. Todo fácil para el equipo de Lorenzo. Y a los 29, Sánchez, con ese remate, cierra la cuenta. 4 a 0 categórico, la reiteración de la jugada, y está una vez más, Hugo Paulino Sánchez, poniendo el broche final a este partido. 4 a 0. Muy superior a la que pueden reunir.